¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelentísimo día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, hoy toca Panamá, le damos la bienvenida a este país. Estoy muy contento de recibirlos, mis hermanos, de verdad que sí. Panameños, bienvenidos a este canal. Amigos, conozco muy poco de Panamá, es por eso que estamos dándole la bienvenida a este país, para conocer su cultura, tradiciones, gastronomía, paisajes, historia, todo un poco su música, por supuesto que su música. Y pues qué mejor, qué mejor amigos que empezar a reaccionar a la capital, la ciudad de Panamá. Este es un video del canal Diego Hall y vamos a reaccionar. Aquí abajito te lo dejo para que vayas, lo sigas, te suscribas y no te pierdas ni uno solo de sus videos. Panamá, mi país. Me emociona porque dice 4K y me emociona también porque dice Cinematic. Tengo entendido que son tomas muy chingonas, es a lo que yo entiendo, ¿no? Veamos de qué está hecho Panamá y estoy segurísimo, me vibra algo muy fuerte, amigos, de verdad. Me va a encantar, estoy casi seguro, casi seguro. Yo estoy listo, espero que tú estés listo de conocer Panamá y vamos a reaccionar. Nada más, ¿con qué empezamos, no? ¿Qué vistas? Bonita ave que ahorita vamos a leer unos datos interesantes de la flora, la fauna y todo esto. País muy diverso, ¿no? Venga amigos, ¡Panamá! ¡Panamá! Ok, ya me vi, ya me vi aterrizando en este bello país, amigos. ¡Uf! ¡Mira nada más! Me sorprende, me sorprende. ¡Wow! ¡Ah, caray! ¡Wow! ¡Panamá! ¡Qué pedo, Panamá! Hasta ahí nos ha mostrado dos caras, un hermoso paisaje de playas virgen donde puedes disfrutar completamente la soledad, la paz y el encuentro con la naturaleza. Y por otro lado, una ciudad súper desarrollada, que no esperaba ver, le estoy muy honesto, no esperaba ver. ¡Qué bonita sorpresa! No me equivoqué, me va a encantar esto, desde ahorita ya me encanta Panamá. ¡Qué onda con Panamá! ¡Qué buena vista, amigos! ¡Qué buena vista! ¡Uf! ¡No bueno, amigos! ¿Qué es esto? ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Impresionante, o sea, sin palabras, real. ¡Wow! ¡Qué belleza estar ahí, ¿no? ¡Qué envidia! ¡Qué envidia de este cuate estar ahí! En el medio, justo. ¡Wow! ¡Qué vista, amigos! ¡No, no, 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 no! Es momento, es momento de leer datos interesantes. Hasta ahorita me ha encantado estas dos caras. Bueno, muchas caras, porque también como que nos muestra, oye, puedes venir a Panamá a disfrutar de estos, este, diferentes paisajes y actividades, ¿no? Como el buceo, de repente, nadar, disfrutar, correr en la playa. Y por otro lado, la gran urbanización. Vamos a leer unas cosas súper interesantes. Y es que Panamá es un país ubicado en el Istmo que une a América Central con América del Sur. El Canal de Panamá, eso claro que yo lo conocía desde antes, sé de qué se trata. Un famoso hito de la ingeniería humana, magnífico, atraviesa su centro y une los océanos Atlántico y Pacífico para crear una ruta marítima esencial. En la capital, la ciudad de Panamá, los clubes, casinos y rascacielos modernos contrastan con los edificios coloniales del casco viejo, ya quiero ver también parte de todo esto, y la selva del parque natural metropolitano. A lo que entiendo es que en el área metropolitana podemos disfrutar de un parque natural. Eso está magnífico. Wow. Curiosidad número uno es que Panamá fue el primer país latinoamericano en adoptar la moneda estadounidense para uso legal, aparte de su propia moneda nativa, que es la Balboa, llamada así por el explorador español Vasco Núñez de Balboa. Muy interesante todo esto. Excelente. Usan el dólar estadounidense, pero también su moneda nativa. Dos. Panamá contiene 10.000 especies diferentes de plantas, incluidas 1.400 variedades de orquídeas, 678 tipos de helechos y más de 1.500 especies de árboles. ¡Panamá! ¡Qué pedo con Panamá! Panamá Hat no es un sombrero panameño, es ecuatoriano, eso sí lo sabía. Saludos al gran país de los cuatro mundos, que de hecho en lo que es Cuenca, Ecuador, realizan este sombrero. Pero ahí les va. El sombrero panameño se llamaba sombrero pintado, me llama la atención porque dice se llamaba, deja aquí en los comentarios si ya no se elabora, si ya no se usa o por qué se refiere al pasado. Y es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado así por la UNESCO. Mis hermanos, excelente. Continuamos con Panamá, que me encanta. ¡Qué pedo con Panamá! O sea, es que lo tiene todo porque tiene por un lado un tema de urbanización impresionante que soy bien honesto, yo no lo esperaba. Y el tema este bellísimo de sus playas y su fauna y su flora, impresionante. Sin palabras, amigos, es alucinante. ¡Wow! Es que esas vistas, amigos, no mamen. No, no, es... ¡Wow! ¡Nada, güey! ¡Nada! ¿Qué pedo con la ingeniería de Panamá? Ahí están, creo que estas son las orquídeas, desconozco. Mira, ahí está ya un poquito la variedad de flora, fauna. Amigos, tengo una duda. Perdón por pausar tan bello video, pero... ¿Qué iba a preguntar? ¿Es este el aeropuerto del panameño? Yo había escuchado, pero no sé si es el aeropuerto de Panamá. Ustedes me van a ayudar. Pero es el aeropuerto de Panamá, justo este, que es prácticamente un centro comercial impresionante. Es un centro comercial, un mall, dentro del aeropuerto. Creo que sí es ese, ¿no? O sea, a ver, si no... Vi un video de algún blogger mexicano que fue para allá y todo esto que le encantó. Dije, ¡Wow! Con esto dices, no puede ser. No puede ser. No, bueno, güey. Ah, qué lindo se ve ahí. Me llama la atención, es esa parte, ¿qué es? O sea, ese lado parecieran cañones. Estoy en lo cierto, qué lindo se ve eso. ¿Qué cosas, Panamá? ¿Qué cosas, en serio? Catedral, centro histórico, artesanías, diversión, hoteles de primer mundo. Qué cosas de rascacielos, de edificios. No, 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 mames. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Alucinante. Alucinante, amigos. Aparte, la bandera me gusta. Es muy linda la bandera. Es una de las banderas que más me llama la atención y cómo luce esa toma final. Amigos, hasta aquí el video de hoy. ¡Qué placer! ¡Qué grata sorpresa! Amigos, a ver, yo lo dije antes de ver el video y no me equivoqué. Me vibró algo acá adentro muy cañón con Panamá, sin lugar a dudas. Quiero seguir conociendo. Amigos, me encanta esto. He hecho videos para Ecuador, Costa Rica, Guatemala, para Salvador, Bolivia. Y ahora le damos la bienvenida a este bello país que sin duda quiero seguir conociendo. Amigos de Panamá, bienvenidos a este canal. Quiero que aquí abajito escriban de qué pudiera yo conocer, a qué quieren que reaccione, qué hacemos video sobre qué. Platíquenme ustedes aquí, escribanme abajo. Y con gusto los voy a leer, les voy a contestar. Los invito, amigos, a que me sigan en redes sociales. Estoy como arroba cesarlop-bajo en prácticamente todas. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Gracias de verdad por estar acá. No olvides comentar, darle like y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Yo soy César, Pura Vida. Y que Dios siempre me los bendiga. Bye.